Ven Navidad, ven llega ya, que los niños esperan ya Con los hombres vienes ya, que la noche espera ya Esa inociencia es tan bonita, todo brillante Y con la nieve serpentina, todos felices con una sonrisa Gente brinda y la familia bien reunida, celebrando al bendecido El cielo se ilumina, la noche fría, pero te abriga Gota de lluvia, lágrimas escondidas, entre risa y risa Todos se felicitan, esta es la fecha más querida, más querida Ven Navidad, ven llega ya, que los niños esperan ya Con los hombres vienes ya, que la noche espera ya Ven Navidad, ven llega ya, que los niños esperan ya Con los hombres vienes ya, que la noche espera ya Que bonito es el valor unido, la enseñanza de lo divino Los ángeles pidiendo al cielo, no se pare la familia Pues nadie se da cuenta del valor y del cariño que tenemos Estamos protegidos, dedica el tiempo, ve a tus hijos Abrázalos, dale ese abrigo, escúchalos Esos días van pasando, te quedan en el olvido Dale la atención, la inocencia se acaba Veo son vividos Ven, ven llega ya, que los niños esperan ya Con los hombres vienes ya, que la noche espera ya Ven Navidad, ven llega ya, que los niños esperan ya Con los hombres vienes ya, que la noche espera ya Espera ya